Música Seguimos en Mundo Agro compartiendo más información, un tema que nos parece realmente muy importante y está directamente relacionado con el tema de la agricultura. Ya lo compartimos, aquí está, por supuesto, este tema que es de sumo interés y que ya tenemos aquí en la pantalla de Mundo Agro, acompañándolo con toda la información para El Hombre de Campo. Música Hablamos del informe de Luzda, ¿qué ha pasado y qué ha dicho en este caso el organismo norteamericano? Bueno, la verdad que Luzda no nos está dando buenas noticias para los productores argentinos en términos de precios porque las noticias que hoy ha publicado son de un excelente desenvolvimiento de la cosecha de soja y maíz en Estados Unidos con rendimientos bastante superiores a los que esperaba el mercado y por lo tanto mejoras en las perspectivas de producción para este país del norte. Estas noticias lo que hacen es disminuir los precios a nivel internacional y generar pocos incentivos a la suba. Entonces, como somos tomados de precios, lamentablemente este informe nos impacta de manera negativa. Lo que podemos ver como positivo es lo que se espera en términos de consumo, donde el consumo tanto de soja como de maíz se esperan en niveles récord para la próxima campaña y esto lo que nos indica es que por lo menos en el mediano plazo podemos esperar un incremento en los precios debido a que la demanda viene pisando fuerte. Pero bueno, como en esta campaña tenemos muy buenos niveles de oferta, esto no se va a ver reflejado y vamos a tener que lidiar con precios bajos. Y ahora el mercado va a empezar a mirar en los próximos meses lo que pasa con la producción de maíz y soja en lo que es Brasil y Argentina para ver cuáles pueden llegar a ser los futuros precios a cosecha. Gonzalo, que China esté amenazando con no comprar la cantidad de soja que siempre compraba los Estados Unidos. ¿Es una buena noticia para países como Argentina y Brasil? Sí, porque puede generar algún tipo de oportunidad para la soja argentina o brasilera. Sin embargo, por la estructura productiva, China no puede prescindir de las importaciones que hace de soja desde Estados Unidos. Entonces, eso va a ser algo que se va a tener que arreglar por lo menos en el corto plazo y algo que es muy importante es que China ha disminuido las importaciones totales. Por lo tanto, así que tampoco no es que vas a ir importando las mismas cantinas, vas a ir comprando más a nosotros. Y otro dato no menor es que China le compra a Argentina muy poco por otro de soja. Nosotros lo que exportamos en realidad es básicamente harina y aceite de soja. Recién ahora le estamos exportando un poco de aceite de soja a China, pero nuestro principal producto de exportación es la harina de soja. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Momento de irnos a una breve pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro, aquí en esta pantalla, la del productor agropecuario. Mundo Agropecuario. Este laboratorio realiza análisis de la calidad de los alimentos. Principalmente está enfocado en rumiantes. No significa que no se utilicen los resultados para otros tipos de animales. Inclusive hay algunos resultados que son inherentes a la nutrición humana. Tenemos un porcentaje chico de productores que están interesados en realizar su análisis de calidad para balancear sus dietas. Y la mayoría de las muestras también son de ensayos de investigación. Podría tener algunas alteraciones, no solamente de la planta, sino del proceso que hayan sufrido. El forraje conservado, estamos hablando de henos o de silajes. El objetivo del productor es analizar la muestra para poder balancear sus dietas, para hacer más eficiente la producción, tanto de leche como de carne, que es lo que principalmente estamos hablando acá. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? El objetivo de la investigación es, a través de un ensayo de investigación, se traen las muestras y se está explicando por qué ocurrió eso en el campo. Nosotros ya tenemos la ganancia de peso de la producción de leche. Bueno, ¿por qué? Se dio con esta calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!